La semana pasada tuvo una revelación divina que me indicaba que estaba haciendo las cosas bien. Jorge, se murió Miladici. ¿Qué me importa? No, no, pero se acaba de morir de cáncer de pulmón. Pero la semana siguiente tuvo una señal opuesta. El trípode que usamos para filmar se hizo mierda. Yo creo que estás viendo señales en todos lados. El universo no está ni a tu favor ni en tu contra. Está en una postura neutral. Mientras pensaba si el universo conspiraba o no a mi favor, tuve ganas de leer Watchmen. No sé por qué. Porque pintó. Caminé por todo el centro platense buscándolo. Me metí en todas las librerías de la zona. En todas. En todas. Todas. Y no lo encontré. La búsqueda se hizo más larga de lo normal porque no me gusta que los empleados me ayuden. Me gusta buscar las cosas y encontrarlas por mi cuenta. Además me molesta vincularme con gente que no conozco. Ella es Ana, la dueña de Cramp. Una comiquería de La Plata. ¿Y por qué dejaste? No sé. Estaba en Neuquén, en una feria del libro y el último día me levanté, vi los cigarrillos. Y no sé qué fue. Los tiré a la basura. Nunca más me compré y nunca más fumé. En el camino me encontré con un suscriptor que me contó su experiencia con el cigarrillo. ¿Vos no fumaste? Eh, y a los 17, una cosa así. ¿Y me dejaste? ¿Por qué? No, nunca tuve la cultura. O sea, como mi vieja fumaba, entonces nada, me daba curiosidad. Pero a ver, no, no, gané lo que no pude más. Y cuando volví para mi casa, tuve una revelación. Quizás la más importante de mi vida. Nati, ¿qué os estuvo la revelación? Quizás la más importante de mi vida. Tenés toda mi atención, Jorge. Hoy salí de un montón de librerías y me di cuenta que en otra época me hubiese fumado un cigarrillo cada vez que salía. Como que si estar en un lugar donde no se puede fumar, aunque sea cinco minutos, me da ganas de fumar. Entonces hoy me hubiese fumado, no sé, como cinco o seis cigarrillos en cuarenta minutos. Y ahí me di cuenta que no extraño fumar, extraño el cigarrillo. Entonces? Quiero decir, extraño esa sensación que me haga el cigarrillo. El humo entrándome en la garganta, el humo metiéndose en los pulmones, el humo saliendo. Entonces pensé qué hermoso sería si pudiese fumar un cigarrillo por día nada más. No, Jorge, todavía no podés. Y algún día voy a podarme a ti. El tiempo dirá. El domingo fui a comer con mi papá. Eres Jorge, mi papá. Él también fue fumador y le hice un par de preguntas relacionadas al cigarrillo, las cuales me respondió sin abrocharse la camisa. A él nunca le dio vergüenza lucir su panza ni sus pelos en el pecho. ¿Cómo hacía? Me acuerdo que vos fumabas dos por día en los últimos años. ¿Cómo haces? ¿Cómo hacía? Lo que pasa es que lo mío no era una cosa mecánica. La gran mayoría de los fumadores es mecánico. Es cuestión de prender el cigarrillo por prenderlo. Inclusive muchas veces tienen uno prendido y prenden otro. Como soy hijo único en la casa de mis padres hay muchas fotos mías. Y también hay muchos adornos feos, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Después de comer nos fuimos a la casa de mi tía Marta. Mi tía Marta vive en un PH. En ese pasillo yo fumé por primera vez. Ahí. Ahí donde estoy parado ahora. La primera vez que fumé tenía 10 años. Y fue porque me daba mucha curiosidad saber qué se sentía fumar. Entonces otra tía, mi tía Alicia, me dio un cigarrillo para que probara. Supongo que me lo dio para ganarse mi cariño porque yo en ese momento la odiaba. Y la odiaba sin motivos. Ahora la sigo odiando, pero tengo motivos. No es que la odio. No la soporto. Por fascista nomás. No yo fascista, ella fascista. Claro, claro. Pero mejor todos tenemos un tío, una tía media facha. Y ese es un odio sano. En fin. Ella es mi tía Marta. También se puso muy contenta porque dejé de fumar. ¿Viste que dejé de fumar? Sí. Eso es lo principal y lo bueno que hiciste. Mirá, porque los cigarrillos ya no recuerdo dónde te va a llegar. ¿Estás contenta? Yo estoy muy contenta. ¿Vos fumaste alguna vez? Mirá, habré fumado dos atados de cigarrillo en mi vida. Ella es una mujer muy depresiva y siempre busca excusas para contar sus infortunios. Como por ejemplo ahora. ¿Cuándo fue la última vez que fumaste? Ay, yo no me acuerdo, querido. Porque entre una cosa y otra, después que me pasó el problema este del ACV. Porque después me dio un ACV. Yo no sé si fue por eso o porque realmente me tenía que pasar. Aunque se puso un poco triste por la muerte de Emilio Dizzi. ¿Se murió Emilio Dizzi? Ay, sí, me dio una lástima. ¿Por qué? Sí, porque un tipo cómico que ya se está muriendo todo. Es que era un hijo de puta. La mujer dijo que era un hijo de puta. Que le hizo la vida imposible. Hace poco que habló la mujer por televisión. ¿A vos te gustaba Emilio Dizzi? ¿Va? No. A mí tampoco me gustaba Emilio Dizzi y nunca me pareció gracioso. Era un tipo misógino y bastante borracho. Destaco una sola cosa buena. La película Querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Una película argentina sobre viajes en el tiempo. Se la recomiendo. Y también destaco esta escena de una película de Dizzi doblada en inglés. Rarísimo. Sí, con una chica. Una buena chica, me juro. Bueno, ella es una chica. Lo amas, lo amas, lo amas. No encontré el cómic de Watchmen, pero encontré otra cosa. La autobiografía de Bryan Cranston. Me la compré. El tipo cuenta más o menos toda su vida. Cuando era un purrete, cuando hice una publicidad de chocolate, cuando actuó en una novela que se llamaba Lobby, cuando actuó en Los Expedientes X y obviamente cuando actuó en Balcom y en Breaking Bad. Misteriosamente, no hice nada de su participación en Los Power Rangers. Por momentos el libro es entretenido, pero por momentos se pone muy aburrido cuando se cuelga contando sus aventuras, por ejemplo, pintando casas. Y después, por momentos, el tipo me cayó bastante mal. Parece ser medio soberbio y agrandado. Pero qué sé yo. No soy crítico de literatura, pero por las dudas, no te recomiendo este libro. No vale la pena. El que sí vale la pena es Corré Guachín, el libro de mi amigo Zagarnaga. Me lo compré en Cran cuando no encontré Watchmen. Narra sus aventuras con su perro Guachín. Mi sueño es que algún día Zagarnaga me lo firme. Ese y conocer a Guachín en persona. La muerte del trípode hizo que se me complicara para filmar. Y lo tomé como una señal del universo para que volviera a fumar. Pero, Natalia llegó del escudo, centro cultural donde trabajamos, y se encontró con esto. Alguien, no quiso revelar su identidad, me dejó este regalo con esta nota. Don Jorge, felicitaciones por pasar dos semanas sin encender un cigarro. Seguí así, no te rindas. Esto es para que no tengas excusas para no hacer los vlogs. Era un trípode, un trípode para que pudiéramos seguir filmando. El universo estaba de mi lado. No, Jorge, ni el universo ni una mierda. Es la gente la que está de tu lado. Natalia tiene razón. La gente, el pueblo, con sus regalos, sus saludos en la calle, sus mensajes en los videos, sus memes, sus me gustas, sus compartidas, todos están conspirando a mi favor para que yo pueda dejar de fumar. Para que no pierda de vista mis objetivos. Gracias a todos y a todas los que son parte de esto. Estoy emocionado. Si mi cara pudiese expresar emociones, expresaría felicidad. Y si un día necesitan un favor, busquen al hombre más feliz de la plata. No, 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 no yo, amigos. Quiere decir el mismo, pero gracias por voltear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!